Yasmín Martínez Aguirre. Hola, en el México de hoy estamos nosotros en el año 2050. Ya hay muchas mejores carreteras, muchas mejores vías. Existe ya una disminución en lo que es nuestro Producto Interno Bruto e igualmente una disminución en todo lo que es la deuda externa. Nosotros ya somos un país económicamente activo que podemos tener una gran ventaja con el ciudadano, la parte de vías, la parte de carreteras, mucho mejor pavimentación y tenemos puentes ya elevados y tenemos ya elevadores mucho más técnicos y con mucha mayor tecnología toda lo que es la parte de rutas y caminos de la Ciudad de México.